100 años han pasado, esperamos transformar a la institución en el campo deportivo, con los deportistas, con los trabajadores, con los dirigentes y recuperar los escenarios, darle una actualización en todo, en eso estamos trabajando e invitarles a todos que nos ayuden a festejar estos 100 años de todo el año, el año centenario hay eventos internacionales, están planificando también hacer un evento de fisiculturismo internacional ya empezamos el día de sábado, vamos a empezar con un evento internacional de taekwondo también la copa de esgrima por primera vez en el coliseo Julio C. Hidalgo, sábado y domingo 3 y 4 el evento de esgrima nosotros llevamos tres meses, un escenario que estaba cerrado un año, la piscina del Batán el día primero lo reabrimos, ya está funcionando para el público, para los deportistas le hemos hecho un mantenimiento de refuerzo de las estructuras, pintura, se le recuperó la piscina del Batán bueno, hemos conformado una comisión pro estadio y estamos trabajando igualmente, independientemente que las empresas nacionales e internacionales nos apoyen estamos trabajando nosotros para darle un mantenimiento interno y externo ventajosamente las empresas nos están apoyando en esto vengan a las empresas y invitarles a que nos apoyen, es más, hay la ley del incentivo tributario estamos haciendo estos proyectos y estamos trabajando con las empresas que nos están apoyando todos deben estar felices los que hemos conformado o hemos sido parte de esta historia debemos estar felices y orgullosos de haber sido parte de estos 100 años